¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al unboxing de las cosas que os prometí de Zelda, ¿vale? Que muchos de vosotros habéis apoyado en muchísimos vídeos de Horizon The Town, ¿vale? Que de hecho ya he colocado aquí la figurita, fijaos. Me falta un... bueno, está aquí, ¿vale? Es que me cuesta mucho enfocar con el dedico, allí en plan donde está. Me falta colocar ahí las flechas, pero bueno, ahí la he colocado. Yo creo que está muy bien acompañada del tipo de Battlefield, ¿vale? Y bueno, entre la gente de South Park, que me gusta mucho South Park. Que hay mucha gente que dice, ¿este hombre? ¿este hombre? ¿por qué tiene cosas de South Park? Y bueno chicos, como bien os comento, vamos a abrir los nuevos Amiibos que salen este viernes. No sé cuándo estéis viendo este vídeo, si el jueves o el propio viernes, pero bueno. Esto sale en nada, junto a la Nintendo Switch, que de verdad os digo que Zelda me parece un juego goti. O sea, me parece muy bueno y se va a llevar, como bien sabéis, por todos lados, por todos lados, dieces, porque es un juego que mola muchísimo. Bueno, ahí tengo a Tracer, como no, me está acompañando en cada unboxing. ¿El Tracer? No me muerdan las cajas, que sé que te gusta mucho morder cajitas, ¿eh? Y bueno, sin más chicos, vamos a abrir, yo diría que para empezar con la princesita, ¿no? Vamos a abrir la princesa Zelda, que yo creo que es la que le da nombre a toda esta saga de juegos. Y vamos a abrirla por aquí. La verdad es que yo soy un tipo de los que no les gusta abrir los Amiibos, por el simple hecho de que los prefiero tener en su caja. De hecho, ahí tengo arriba un montón de Amiibos que están en su caja y que se van a quedar así, yo creo que forever. Es más, podemos ver ahí que tengo a Toon Link y a la princesa Zelda también, de esa versión del 30 aniversario, creo que es. Pues ahí, ¿no? Y se van a quedar en las cajas. Mientras que esto los abro porque de verdad sí que valen para el juego, que yo creo que es muy importante. Bueno, antes de abrirlo de todo, comentaros que cada personaje os da un objeto en el juego, ¿vale? Además, creo que lo puedes hacer durante 24 horas o cada 24 horas, creo que es algo así, ¿vale? Y si me equivoco, perdonadme. Me gustaría enseñaros esto ya en el juego, pero no me dejan, o sea, no puedo hasta que no salga el juego. Así que si veo que también os gusta un montón, pues haré un vídeo también enseñándoos qué da cada uno de los personajes, ¿vale? Aquí tenemos a la princesita, que de hecho la voy a sacar ya. Es brutal, a ver si puedo... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita que está la princesa! Si enfoca ahí está, miradá, qué bonita, qué re bonita que es. ¡Guapa, preciosa! ¡Princesa! Nunca mejor dicho, eres muy guapa. A ver si puedo sacarte sin partirme yo aquí los dedos, porque estos amigos los tienen aquí colocados. De tal manera que... Vaya, por fin. Ahí tenemos, chicos. Primera vivo que me va a dar un escudo en el juego y puede ser que lo pruebe esta noche, ¿eh? Esta noche puede ser que ya lo tenga yo probando y diciendo, vamos a ver esto qué es. Bueno, ya tenemos al primero, chicos, por lo que el siguiente yo diría que va a ser su acompañante de toda la vida, que es ni más ni menos que Link. Pero Link en la versión está a caballico, ¿vale? Porque en el juego puedes llevar caballo, además existe esa capa, creo que la puedes comprar y demás. Pero bueno, son cosas que ya las iréis descubriendo y que yo creo que está bastante chulo. No es ningún spoiler, ¿vale? No me digas, ¿qué me estás contando cosas del juego? No, no es así. O sea, es simplemente un objeto que hay un montón. Y es más, quien haya jugado a los celdas lo comprenderá. Vale, voy a intentar dejar esto por aquí. De tal manera que me podáis ver abriendo esto, porque es que es muy cutre la forma en la que tengo de abrir las cosas, ¿vale? Pero es que no me dedico a ello y tampoco tengo trípodes ni nada de eso y algún día tendré. Vale, abrimos esto. Genial, oye, yo creo que está bastante interesante. Sacamos, ojo, ¿eh? Por favor, ojo, chicos, al Amiibo de Link a caballo que te da, si no me equivoco, una espada y este caballo que lleva aquí. Por lo que cuando pongamos este Amiibo encima de lo que viene a ser el pad de la Wii, o sea, de la Wii, ay, que se me va la flapa ya, de la Nintendo Switch, pues te aparecerá este, este objetillo. Si escucháis por ella 3 es que está ella peleando con sus cosas, ¿no? Bueno, vamos a continuar, yo diría que ahora por el Bokoblin este, que es un personaje bastante entrañable y que no lo encontramos mucho en el mundo de Hyrule, ¿no? Y es la verdad es que un personaje que, bueno, le tengo un poco de cariño porque es el personaje que me está ayudando a farmear muchas cosas y todo eso. Este tipo te da una maza y una especie de palo, ¿vale? Y además no entiendo si es que te dan un cofre aparte o eso es lo que se incluye dentro del cofre. Sí, Bokoblin, Bokoblin, mirá lo que chulo. Oye, es muy parecido a lo que nos vemos en el juego, de verdad que están curradísimos. Y bueno, por el precio que salen yo creo que no son nada caros y además que te brinden ese tipo de objetos en este juego, pues malo montón. Luego ya sabéis que este tipo de personajes, pues se van añadiendo los diferentes juegos de Nintendo, ¿no? Bueno, ahora vamos con Link, que de parte aquí lleva un arco bastante pepino y este me va a costar un poco más sacarlo porque como veis estáis viendo lleva como un cable ahí metido para aguantarlo. Y tengo a Tracy ya que me está cogiendo cosas como le gusta, ¿eh? A Tracy es que le encanta todo lo que sea de la guerra. Es más, digo, ¿a qué se me va a llevar una caja? Mírala. Ay, papa, ¿esto qué es? ¿Qué más traigo, papa? Vale, vamos a abrir a Link, chicos. Oh, Dios mío, cómo me gusta enseñaros estas cosas, de verdad. Hay mucha gente que no le gustan los unboxings y otros que me lo pedís sin parar en plan, ves, ábrelo, ábrelo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Y la verdad es que también a mí me gustaría, si algo me interesa mucho, oye, si os estáis pensando en comprar este tipo de amigos, pues el poder verlo tan casi de cerca, ¿no? Para que veáis los materiales, si vale la pena o no. Porque la verdad es que este, por ejemplo, mola un... Ese arco que lleva, chicos, es el que nos da... Ahí está enfocándolo más o menos. Ese arco que lleva ahí es el que nos da en el juego cuando lo pongamos. Tracy está jugando con el plastiquito de los amigos. Esto mola un montón, o sea, tengo unas ganas de ponerlo y también de enseñaros. Y bueno, este la verdad es que es bastante espectacular, ¿vale? Es el guardián, y el guardián nos da una especie de lanza y también nos da unos engranajes que nos encontramos dentro del juego, ¿vale? Que, with possibly it... Hostia, puedes cambiarle las patas. Este mola un cojonazo, o sea, este amigo está súper currado. Bueno, Tracy ha decidido coger uno de los plásticos de los amigo y llevárselo, ¿vale? Así que voy a ignorarla. Y aparte, esto de aquí no es un terreno fijo, ¿vale? Simplemente un papelito que lo hace... Lo que hace es adornar. Este la verdad es que me jode abrirlo. Tengo un perro y es como tener un niño pequeño, de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, no para. Todo lo que vas haciendo no para, ¿veis? Ahí te se pone a llorar y se pone a hacer sus cosas. Y claro, ¿qué le vas a hacer? Si es un perro, él hace esas cosas. Quiere jugar todo el día. Ahora está llorándole al plastiquito. A ver. Oye, que no te hace nada el plástico. Si puedo sacar a esto, porque esto... Claro, me va a costar un huevo. Ahí está, sale. Sale el guardián, chicos. Perfecto. Vale, parece que Tracy se ha calmado. Porque es que lleva una con los plásticos que no es normal. ¿Qué te pasa con los plásticos, corazón, si no te hacen nada? No te hacen nada. Mira, tienes un montón de juguetes. Solo se ve en juguetes por el suelo de Tracy. Hermosura de la vida, ¿eh? Aparte que como bien ponía ahí, esto supuestamente se le puede mover. Yo la verdad es que no soy mucho de tocar las cosas, porque suelo ser humanazas y suelo partirlo, ¿vale? Pero bueno. Madre mía, qué chulo. Tengo unas ganas de probarlo ya en la Switch para ver cómo quedan. Y bueno, aquí sería toda la gama que hay actualmente de Amiibos por parte de Nintendo para el nuevo Zelda Breath of the Wild. Mola un cojón, ¿eh, chicos? La verdad es que mola un cojonazo. Podemos verlo aquí en detalles un poco todos. Si esto, enfocar aquí bien al bocolín este. ¡Bocoblin! ¡Bocoblin, bonito! Le hacemos un 360 al bocoblin. Para que lo veamos bien. Después tenemos al Guardian. Que yo diría que es de los más impresionantes. Es que está muy bien hecho. O sea, está muy bien hecho, chicos. Para cuando lo juguéis entenderéis qué es esto, porque no os voy a explicar qué es, porque es un spoiler. Pero bueno, entenderéis esto lo que es y os molará muchísimo. Después tenemos a Link encima de su caballo. También tengo a Tracer jugando. Link encima de su caballo, que mola un montón. Con la capita y demás. Luego la princesa Zelda. ¡Qué chulo, por favor! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y por último, este Link de aquí. ¡Wow! Brutal, ¿eh? Brutal. Yo la verdad, chicos, es que no soy un fan súper leal a Zelda, ¿vale? Pero la verdad es que mola bastante. Y puede ser que gracias a este juego me enganche muchísimo más a esta saga. Que la verdad es que es una saga que no, nunca me ha... ¿Cómo por así decirlo? No me ha hecho llorar como Final Fantasy. No es una saga que le tenga tantísimo amor. Pero creo que con este juego va a poder despertar algo en mí. Voy a también a quitarle esto a Tracer, porque la verdad es que... Oye, mira, escúchame. Das mucha guerra. O sea, le gusta mucho juguetear. Yo sé que te gusta jugar, pero... ¿Sabéis qué le pasa a este animal? Que yo por más cosas que le doy, por más cosas que le compro, nunca tiene suficiente. Siempre quiere lo nuevo. Quiere... Quiere estar, mírala, dando guerra, llevándose. Que no... Que el plástico no es tuyo. Que el plástico es mío. ¿Para qué quieres un plástico de un amiibo? Vamos a ver. ¿Para qué quieres el plástico del amiibo? Si no, lo voy a volver a meter. Y esto se va, mira. ¿Que te como? ¿Que te mato? ¿Que te voy a matar? ¡Que te ataca, hombre! ¡Que te ataca! A ver, ¿qué haces? A ver, ¿qué haces? Pero bueno, chicos, ¿cómo no querer a esta cosa? Aunque me cague vídeos, aunque esté haciendo ruidos mientras grabo, ¿cómo no la voy a amar? Si es uno de los amores de mi vida. O sea... ¡Ay, mi chica! ¡Ay, mi chica! Y ahora te daré eso. Está muy mimada, ¿eh? Está muy mimada. Eso me dicen, que lo mimo demasiado. ¡Vale! Ya tiene plástico. No te lo voy a dar. O sea, vas a morder aquí un poco, pero ahora con cuanto termine el vídeo, te lo voy a quitar. Porque con esto te puedes hacer daño. Te puedes tragar ahí la cosa que lleva ahí abajo. No, no, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Y bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, chicos, por todo el apoyo. Y que si veo que también que apoyáis muchísimo este vídeo con un montón de fucolikes, os prometo que haré un vídeo jugando al Zelda de verdad. ¡Uy, que me mata! Al Zelda de verdad. Y por donde los amigos para que veáis lo que hace cada uno de ellos. Sin más, chicos, que me voy a pelear con Tracer para quitarle esto que yo... ¡Que no es tuyo! ¡Que no es tuyo! Que nos vemos. Que tenéis mi Instagram, mi Twitter y todo en la descripción. Un abrazo muy, pero muy grande. Y hasta la siguiente. ¡Fucán! ¡Jame, jame ya, hombre! ¡Jame! ¡Jame, jame ya, hombre! 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 ¡Jame, jame ya, hombre!